Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handersel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que despiertan la curiosidad de todos, estás en la dirección adecuada. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Keran Bursing y Sarina y Sarikaya estarán de acuerdo en el mismo proyecto. Se unirán los viejos amantes en la serie. Una de las agendas de revistas más curiosas de los últimos tiempos ha sido el tema de si los famosos actores Keran Bursing y Sarina y Sarikaya participarán en el mismo proyecto e incluso si sus viejos amores se juntarán en el plató de la serie. Este tema, que despierta gran expectación y curiosidad entre los fans del dúo, también llama la atención de la prensa. Aquí están los detalles. Keran Bursing y Sarina y Sarikaya se encuentran entre los actores jóvenes más populares de Turquía. Este dúo, admirado tanto por su belleza como por su talento, parece tener un gran impacto en el mundo de las series de televisión y el cine si se unen en un mismo proyecto. La hermosa actriz Sarina y Sarikaya se ha hecho un nombre recientemente con proyectos exitosos. Sarikaya, quien tiene una gran base de admiradores con sus actuaciones en series de televisión y películas, también es elogiado por sus logros en su carrera como actor. Por eso, su regreso a las pantallas con un nuevo proyecto siempre es recibido con mucha emoción. Por otro lado, el apuesto actor Keran Bursing también se hace un nombre con sus exitosas actuaciones a pesar de su corta edad. Bursing, quien se ha ganado la admiración de la audiencia con sus proyectos recientes, es uno de los nombres más populares en el mundo de la televisión y el cine con su energía y talento. Las vidas amorosas de Keran Bursing y Sarina y Sarikaya también se discutieron con frecuencia en el mundo de los tabloides. La noticia de que la pareja mantenía una relación amorosa desde hace un tiempo se hizo eco de los medios y fue seguida con gran interés por sus fans. Sin embargo, dado que ambas partes no revelaron mucho sobre su relación, no hay información clara sobre su relación. Entonces, se unirán estos dos talentosos actores y participarán en el mismo proyecto. Aunque aún no se ha aclarado la respuesta a esta pregunta, en el mundo de los tabloides, circulan diversas especulaciones. En las noticias sobre si el dúo participará en el mismo proyecto, hay denuncias de que los productores y directores han dado pasos importantes al respecto. Sin embargo, dado que aún no ha llegado una declaración oficial, todas estas noticias son solo rumores por ahora. Si estos dos talentosos actores participan en el mismo proyecto, también se trata de si sus antiguos amores se encontrarán en el set del drama. Esta situación emociona tanto a los fans como al mundo de las revistas. Sin embargo, no hay que olvidar que la vida privada y las relaciones de los jugadores son tan valiosas como sus carreras profesionales y son un tema que debe ser respetado por todos. Como resultado, aún no está claro si Keran Bursin y Sarina y Sarkaya estarán de acuerdo en el mismo proyecto y si se encontrarán en el set de sus antiguos amores. Si bien los fanáticos y los medios esperan ansiosamente estos desarrollos, parece que será necesario seguir los anuncios oficiales sobre los próximos proyectos y colaboraciones de los jugadores. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Handi Keram. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.